¿Cómo está Roxana? Qué linda está, no por Dios Es una flor Mirá, pero, ¿qué tengo que tiene puesto? ¿Cómo se llama eso? No sé, pero me estoy cagando de frío, padre Soy un angelito, mire Muy bien Venéalo Chacarrón ¿Dónde está Papini? Hola, padre Alumno Lección oral ¿Cómo mató David a Goliat? Con una moto ¿Cómo con una moto? Recapacito un poco ¿Cómo habrá sido con una onda? Ja, encima también tengo que decir La marca Atención, es el hombre huevo de Capuzoto Bueno, pasaron las PASO Pasaron las PASO Estamos bastante satisfechos De la elección que se ha hecho Vengo sosteniendo que Todo lo que nos han acompañado En octubre hay que acompañar también Al actual intendente Porque es el candidato del Frente para la Victoria Creemos que lo mejor que le puede suceder a la ciudad de La Plata Es una continuidad de una conducción del Frente para la Victoria Viva a la Victoria Nos vemos en AN águer Ganebote So cold off Os puteri No te line Gospel Muchas gracias Vivo